Irma, si alguien con visa de turista, permítanme que después de tanto hablar, si alguien con visa de turista pide extensión de estadía por el COVID por cuatro meses, pero no ha recibido ninguna notificación, tiene que salir del país la fecha que le dijeron que debía salir, ¿qué puedo hacer? No, Irma, si pide una extensión no tiene que salir, por eso está pidiendo una extensión, tranquila. Hay personas que inclusive han salido porque ya tienen nueve meses esperando que le resuelvan la extensión y no pasa nada, reabrieron las fronteras en su país, ya hay vuelos a su país si se quieren ir, siempre recomiendo que avisen si se van. ¿A dónde avisen? Pues en el recibo que le dieron de la extensión, hay teléfono, hay dirección, envíen esa copia diciendo he salido en tal vuelo, tal día, manden una copia del pasaporte sellado en su país de las autoridades de inmigración que ya salió y entró a su país para que no le afecte en un futuro próximo que quieran volver y digan, ah, si esta persona salió. Y si está en espera, tranquila que haya expirado, Irma, por eso está pidiendo la extensión. Están tardando muchísimo tiempo en decir sí o no a las extensiones.